¿Qué es la presentación de la publicación? Una emergencia, pasamos de ahí. Como bien conocemos y hemos todos experimentado, es cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de una comunidad, pudiendo generar víctimas o daños materiales a la estructura social, económica de la comunidad involucrada. Y de eso estamos bien conscientes. Una emergencia altera la rutina diaria. Y el resultado de esta emergencia, yo la identifico de la siguiente forma, es el resultado de dos elementos. Simplemente dos elementos. ¿Cuáles? Dos elementos correlacionales. El riesgo y la vulnerabilidad. Estos dos elementos que tocan fuertemente para que emerja una emergencia. El riesgo, que ya sabemos, es la probabilidad de que se produzca un evento que pueda producir daños. Es una amenaza. La vulnerabilidad humana. Esa fragilidad humana en todas sus dimensiones. Cognitiva, afectiva, social, relacional. Esa fragilidad que incluye la continua dependencia nuestra como seres humanos de los fenómenos naturales, pero no solamente esos. De los fenómenos sociales, de la economía, de la política, de los intereses de la globalización. Esa vulnerabilidad incluye muchas otras áreas. Podría decir también que una imagen descriptiva podría ser la relación de los ángulos de un triángulo, donde los ángulos de base representan la vulnerabilidad y el riesgo. Y en vez, el ángulo superior representa la emergencia. Y en la correlación que existen entre esos dos ángulos, aumenta esa emergencia. Y en este tiempo que vivimos en constante aumento de riesgos y, por ende, de la vulnerabilidad, aumenta el estado de emergencia. Una emergencia no atendida puede transformarse en una catástrofe. En este caso, incluso hasta mundial, como expone el Papa Francisco. Ahora bien, entonces, emerge una pregunta. ¿Cómo afrontar asertivamente la emergencia? La respuesta inmediata por medio de la educación, desde sus múltiples facetas. Pero una segunda pregunta muy interesante y que me ha hecho reflexionar a lo largo de muchos años es, ¿cómo es considerada la educación en una emergencia a nivel internacional por los organismos correspondientes? Eso es otro cantar, como decimos en mi canto, Orocovis. Luego del estudio realizado y de estar en contacto con diversos exponentes de este tema, puedo afirmar que la educación en el manejo de emergencias es una víctima. Es una víctima porque precisamente durante el tiempo de emergencia es privada de recibir los recursos necesarios para afrontar la situación, para favorecer la continuidad, por la simple razón de que los organismos internacionales responsables han declarado que la educación no es como la salud, como la seguridad, como la alimentación, que constituyen los tres pilares que salvan vidas en una emergencia. La educación, de acuerdo a esos criterios, no salva vidas, no salva vidas. Ahora bien, ¿es cierto que la educación no salva vidas? Y les dejo un minuto para que lo abren con los que están cerquita. La educación no salva vidas. Le pediría el favor a dos de los participantes que pudieran venir a compartir simplemente con alguna frase. ¿Cómo responde a esta pregunta? ¿Es cierto que la educación no salva vidas? ¿Quién puede colaborar con esta respuesta? Vi que todos hablaban, pero no podemos hacer coro ahora. Pero sí me gustaría interesante escuchar algunas de las respuestas, ¿sí? Aquí hay micrófono disponible. Buenos días. ¿Se escucha? Yo me llegó a la mente el pasaje de saqueo. Cuando Jesús le dice, baja del árbol, saqueo, que hoy quiero quedarme en tu casa. Y cuando Jesús está en la casa, pues educa. Le llega el corazón de saqueo y luego saqueo dice, quiero dar la mitad de mis bienes a los pobres y si algo he robado, lo devolveré cuatro veces más. Y la respuesta de Jesús tiene que ver con esto de salvar vidas. Dice algo así, como que les aseguro que este hombre estaba muerto y ha vuelto a la vida, algo así. Si no me equivoco. O a lo mejor estoy mezclando textos bíblicos. Pero me parece que en ese sentido, si la educación salva vidas, en muchos sentidos, la vida espiritual y la vida material. Sin educación no hay médicos. Sin educación, cómo atendemos la deserción escolar y por ahí tantos otros temas. Muchas gracias. Sí, la salvación ha llegado a esta casa. ¿Algún otro? ¿Un segundo o segunda que quiera compartir? ¿Alguna frase? ¿Algo por qué es o no es la educación mediadora de la salvación de vidas? ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo que comprender por qué estos son los pasos correctos que yo tengo que dar a beneficio de, para ayudar en esta situación. Y doy un ejemplo sencillito. En los terremotos que hubo mucho más tiempo atrás en México, llegaron cantidades y cantidades de medicina. Muchísimas, pero muchísimas, para ayudar a esa emergencia. Pero no estaban clasificadas. Venían con otros idiomas. En lugar de ayudar, lo que hicieron fue causar más inconvenientes. Entonces, la educación nos ayuda a enfrentar el manejo de una forma inteligente y sabia. Muchas gracias. Por eso la educación es clave. Y seguramente, estoy segurísima, de que todos los aquí presentes podrían exponer experiencias con datos concretos que evidencian de cómo, por medio de la educación, han salvado la vida de estudiantes e incluso de sus familias. Y más interesante aún, cómo superaron las dificultades, cómo maximizaron los recursos para gestionar con éxito la emergencia. Y de eso lo sé, porque nuestras escuelas muchas veces no tienen todos los recursos, pero cuánto bien hacemos. Démonos un aplauso. No por lo que nosotros hacemos, sino por la inspiración que el Espíritu nos mueve a hacer por los demás. Y nos hacemos dóciles para que el Espíritu pueda obrar. Muy bien, este es el objetivo principal de esta investigación realizada. Demostrar que la educación salva vidas y que debería ser considerada el cuarto pilar que sostiene una emergencia. Por lo cual debería recibir los recursos necesarios para prevenir, actuar y continuar aún en tiempos de emergencia. Si bien esta investigación, como ya ha estado mencionado, se inspira en la respuesta educativa luego del terremoto del 2010 en Haití, es una realidad compleja que afecta a todo el mundo, incluyendo Puerto Rico. La ayuda humanitaria destinada a la educación en emergencia tiene un bajo financiamiento, apenas de 1.5% del total de los compromisos humanitarios. Deporte apenas dado por la UNESCO, era más bajo, 2022. Si bien las prioridades de un momento de emergencia abordan las necesidades de seguridad, alimentos, salud, que es importante, la continuidad en el proceso educativo es también fundamental para establecer un ambiente de seguridad y normalidad, sobre todo para nuestra población joven. Este dato nos permite entrever que existe un enorme vacío, una gran distancia, una gran incongruencia entre las responsabilidades legales y políticas de la comunidad internacional y su intervención y prioridades de financiamiento. ¿Por qué deberían considerar la educación? Porque la educación, la escuela, es el espacio de seguridad, de continuidad, de relaciones con la comunidad, de adiestramiento para afrontar la adversidad de vínculo con las familias y pudiéramos añadir unas letanías bien largas en todo lo que hace la escuela. Y precisamente, en un momento de emergencia, la educación debería ser considerada como actor activo, pero los criterios establecidos por las instancias internacionales no consideran que sea un pilar que salva vidas. Un hecho que desfavorece la misión de la escuela por recursos insuficientes para sostener la población joven y su derecho a la continuidad educativa aún en situaciones de emergencia. Esto significa que los planes de emergencia internacionales, nacionales, locales, puedan activar servicios inmediatos para continuar la seguridad, la alimentación, la sanidad e incluso la continuidad educativa y de esta forma afrontar emergencias complejas con respuestas múltiples que vienen articuladas en colaboración. Además, y aquí muy importante, exige no limitar a la educación en convertirse en un centro de albergue o de alimentación, sino de ampliar y garantizar su continuidad como prioridad para ofrecer una respuesta con mayor agilidad y eficacia en favor de los niños y jóvenes y de toda la comunidad. Y existe incluso una campaña a nivel internacional donde se pide que los albergues en momentos de emergencia no sean las escuelas, porque las escuelas tienen la misión de acoger a los niños. Si esos espacios son ocupados, ¿dónde quedan los niños? ¿Cuáles son los lugares seguros para ellos? ¿Qué ocurre cuando no están las escuelas? Ya de eso sabemos, en carne propia y también con nuestros vecinos. Así que son movimientos que tenemos que efectuarlos porque las emergencias continúan siendo más constantes y esos espacios de seguridad para nuestra población jóvenes tenemos que asegurarlos. ¿Y por qué? Porque en primer lugar, la educación es un derecho, así lo confirma el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por otra parte, según el artículo 22 de la Convención de los Derechos del Niño, ratifica que los estados están obligados a garantizar que un niño solicitante de refugio, y de refugio en toda su amplitud, debe disfrutar, debe recibir una apropiada protección, asistencia humanitaria y disfrute de todos los derechos contemplados en la Convención. Esto incluye la obligación de proveer pronto y completo acceso a la educación y una rápida integración en el sistema educativo. En segundo lugar, porque desde el 2004 existen las normas mínimas para la educación en emergencias, crisis crónicas y recuperación temprana, conocidas como las normas INE, que han sido elaboradas por la red interinstitucional para la educación en situaciones de emergencia, pero no son conocidas, qué triste, en tantos países, incluso creo que aquí. Dichas normas deberían ser integradas en los planes internacionales, nacionales y locales de cada país para garantizar la continuidad educativa en tiempos de emergencia. Para mí sería interesante hablar sobre estas normas mínimas y todo el proceso histórico de cómo emergen, pero hoy no tenemos el tiempo, pero les invito a ustedes a curiosear y a ser parte de estas normas en los procesos que realizamos. Normas que aún son desconocidas en tantos países y sin embargo servirían de fuerte escudo en los procesos de emergencia. Y en tercer lugar, porque la educación es espacio de prevención, de acción, de continuidad, por lo cual debería ser considerada como un pilar. Ahora bien, ante la eminente frecuencia de riesgos y aumento de la vulnerabilidad, ¿cuáles acciones podrían maximizar nuestra misión activa como escuelas católicas que favorecen la educación en el manejo de emergencia? Además de lo que ya realizamos, comparto algunas consideraciones. La primera, manejar las emergencias implica estar preparados, tener planes de acción, formar las personas para afrontar las situaciones. En este aspecto, como escuelas autónomas, contamos con nuestros propios planes de emergencia que han servido para dar continuidad a la educación a la mayor brevedad posible. Y eso es indiscutible y es evidente. Y felicitamos a todos en todos estos procesos. Pero, ¿qué tal si nuestros planes de emergencia se convirtieran en modelos para la comunidad en donde está inserto el colegio, mientras las agencias internacionales pertinentes se deciden a aceptar a la educación como un pilar que salva vidas y determine favorecerla con recursos que llevamos en eso tres décadas y no se decide? Nosotros, desde nuestras escuelas, podríamos ampliar nuestro plan de emergencia con la comunidad, a fin de colaborar para que la educación sea considerada como actor activo en los planes de emergencia de la comunidad, del municipio de Puerto Rico. Segunda consideración, reconocer la propia vulnerabilidad y los riesgos inherentes nos permite comprender que es urgente crear redes para sostenernos ante la constante incidencia de emergencias de diferentes dimensiones, como por ejemplo, el cierre de las escuelas católicas. Es una emergencia grande, una grave emergencia. Es importante sostenernos como escuelas católicas, como comunidades vinculadas al contexto, como instituciones interconectadas, que ante los desafíos que limitan los recursos que provocan el cierre de tantas escuelas durante estos últimos años, podamos regenerar espacios de apoyo con la certeza de que la educación en nuestros centros educativos es esencial para la isla. No podemos privar a las nuevas generaciones de la experiencia en nuestras escuelas. Debemos estar convencidos de que nuestra misión hace la diferencia y por ello emerge un plan para la emergencia de cierres de las escuelas católicas para que no sean cerradas ni una más. La tercera consideración, reconocer las consecuencias de la emergencia política, económica, social que afronta nuestro país, conduce a desarrollar procesos indrenunciables para favorecer la formación educativa que garantice gobiernos, políticas, economías convergentes con el humanismo y con la democracia que se encuentra en grave emergencia. Basta dar una mirada cada día en nuestro país. Cuarta consideración, ser conscientes de que uno de los patrimonios más valiosos se encuentra en plena emergencia por la acción intencional de un francotirador, un francotirador que aceche incansablemente a la comunidad y a la familia, logrando una sociedad disgregada con mayor vulnerabilidad. ¿Qué plan podemos actuar? Esto presenta la urgencia de integrar en nuestros planes de prevención de emergencia no sólo a la comunidad interna, sino también a la externa del propio contexto para solidificar procesos de comunión. Invito a cada escuela, a sus directivos, a sus docentes, a identificar acciones que ya realizan, pero que puedan maximizar con la comunidad externa para favorecer la educación que hace posible mitigar la vulnerabilidad y los riesgos. Otro aspecto dentro de la educación en el manejo de emergencias es considerarla como base para lo futuro, lo cual nos invita a renovar la educación que da acceso a otros derechos, porque por medio de la educación somos voz de los que no tienen voz. Desarrolla la capacidad de superar los miedos recíprocos, y me refiero con estos miedos recíprocos de la escuela y su contexto, de la escuela y las fuerzas políticas, de la escuela y entre escuelas. Tenemos que superar todos esos miedos para poder crear alianzas que nos apoyen y nos sostengan. No podemos tener competencia entre nosotros. Organiza salones inspiradores, generadores de belleza, y la belleza es el alimento del alma. El alma plena obra bien. Contextualiza los saberes. Desarrolla las competencias de las potencialidades de comunión. Es el lugar de las preguntas y de las respuestas. Y en estos tiempos, las preguntas no son tan fáciles. Requieren que nosotros, educadores, estemos bien preparados para saber dar respuesta. Y muchas veces esta respuesta no es solamente de palabras, es también con nuestra testimonianza. Hace posible la protección física, psicosocial y cognitiva. Ofrece espacios seguros para aprender y para relacionarnos. Mitiga el impacto de las crisis mientras ofrece un sentido de normalidad, estabilidad, estructura y, sobre todo, esperanza. Proporciona herramientas esenciales para la reconstrucción social y la estabilidad económica. Crea vínculos de comunión. Voy cerrando. Desarrolla el plan de emergencia de la continuidad de la escuela católica. No podemos renunciar a la educación cristiana católica. No podemos renunciar a la formación. Porque de la educación de un pueblo dependerá su salvación. Hace alianza continua como la realiza Dios con su pueblo desde la antigüedad. Como lo propone el Papa Francisco con la invitación a formar parte activa del pacto global que requiere de una interconexión como comunidad local, nacional, internacional. que es ejemplo concreto, posible, alcanzable, que junto a la iniciativa mundial de la UNESCO podamos reimaginar juntos nuestro futuro desde un nuevo contrato social para la educación. No lo dudemos, la educación salva vidas. Muchas gracias. 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 Gracias.